Ya es azul y peporos Quieren mató que ya O mi voz y tía Quieren mató que ya Mi llame se azul y peporos Si no es pesca el mazoro O mazoro calla O mazoro calla O mazoro calla O mazoro calla Salo calla, chayra Al rey cacho O mi voz y tía Quieren mató que ya O mi voz y tía Quieren mató que ya O mi voz y tía O mazoro calla 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 Gracias.